Rompón, ponte contra la pared Con ese movimiento uno, dos, tres Tienes en el ritmo de este perre Perreo salvaje, perreo salvaje Rompón, ponte contra la pared Con ese movimiento uno, dos, tres Tienes en el ritmo de este perre Perreo salvaje, perreo salvaje Muéstrame todo lo que esto trae La izquierda, la derecha y hasta abajo siempre hay Muéstrame todo lo que esto trae Perreo salvaje, perreo salvaje Tú sabes que me vuelvo loca con poco Que yo estoy al lado de esto vuelvo loco, loco And I don't need, no need, no need, no need, no need, no nothing para ti Perreo, 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 perreo se vale para ti Rompón, ponte contra la pared Con ese movimiento uno, dos, tres Tienes en el ritmo de este perre Perreo salvaje, perreo salvaje Rompón, ponte contra la pared Con ese movimiento uno, dos, tres Ponte contra la pared Con ese movimiento uno, dos, tres Te río, soy elaje, te río, soy elaje, ay Te río, soy elaje, te río, soy elaje Te río, soy elaje, te río, soy elaje, ay ¡Dive! Gracias.